Y ahora si haremos el unboxing de este DAC Amp, o sea Digital Audio Converter y Amplificador de la marca A1, ahí está, A1 Audio, una marca de prestigio que se dedica a hacer principalmente DAC y amplificadores para audífonos principalmente. Y pues vamos a trabajar con este, tengo otro que es en estado sólido, este es a Bulbo, eso es lo que me agrado de este, tiene conexión vía Bluetooth, entrada coaxial digital, USB, así que tiene varias fuentes y lo que me agrada mucho es que es un DAC portátil o de escritorio y pues voy a probar el sonido, me gusta la forma en la que es de Bulbo, que en este caso pues es lo que a mí me agrado mucho de este. Y pues probaré porque el otro que traigo pues es bastante neutral, el del audífono que vamos a trabajar es el HD600 de Sennheiser y es un audífono bastante neutral, bastante plano, bueno, con el Grace de Sennheiser que es el que también utilizo, pues la verdad es que se nota un poco del sonido aburrido y poco, pues sí, ya es muy plano y la verdad es que audífono plano y amplificador DAC bastante plano, pues realmente creo que a mí en lo particular pues ya se me hizo aburrido el sonido, ¿no? Entonces pues he adquirido este, espero tener los resultados esperados, los resultados que busco, que es un sonido más cálido, este, a ver si me da un poquito más de Soundstage para ver qué puedo lograr, pero este, pues yo espero que lo logre, ¿no? y pues la verdad es que está bastante mono a la cajita, no lo quiero abrir, lo tengo que abrir porque tengo que probarlo, pues vamos a darle en su mouse a la cajita y voy a utilizar aquí algo para romperla, bueno, creo que hasta con las uñas la puedo romper, vamos a ver, vamos a ver, ah sí, ya se rompió, ni modo, no quería, ahí está, y qué va, qué feo, qué feo, qué feo está esto, ni modo, ya lo rompimos, y la cajita está bastante mona, y vamos a abrir el Flamingo, es un DAC de escritorio, está muy pequeño, ahí está, manualito, es bastante atractivo, Quickstar Guide, a un Flamingo, TUDAC, bastante simple, viene en chino, supongo, no sé qué sea esto, chino, japonés, y viene en inglés, y pues bastante práctico, realmente no tiene tantas funciones, y aquí viene lo verdaderamente bueno, vean nada más la forma en la que empaca aún sus productos, se nota ese esmero, Cielos, sella de garantía, la verdad es que no sé por qué preste aparatillo y yo no lo quiero romper, y bueno, vamos a tener que romper la garantía, ahí está, es lo primero que me encontré, y ahí está, es esta cosa, su botoncito, su perilla, el bulbo, que es por lo que me atrajo principalmente, pantallita, se nota un poco sucia, ahí están, unos dedazos tal vez, no sé qué leer, es como negro piano, pero se le ven ahí unos dedazos creo, o viene sellado y todo, pero se le notan ahí unos dedazos, salida del, para, bueno, la conexión del audífono, la parte frontal es esto, parte trasera, salida de audio, coaxial, USB, la antena Bluetooth, conexión de corriente eléctrica, botón de encendido y apagado, o sea, es muy, muy simple, realmente quienes ya entienden esta parte, pues realmente no, no hay, no hay mucho que decir al respecto, conexiones, pues bueno, ahí está, no, vamos a ver qué más hay en la caja, y bueno, aquí, este sí viene un poco más, cargado de cosas, cable USB, este es un USB, para conexión de la computadora, directamente, no lo creo ocupar, la antenita Bluetooth, que esta sí la voy a ocupar ahorita, de hecho aquí tengo el, Motorola, ya le cargué música, el reproductor que vamos a utilizar, es el, el Black Player, para Android, y este Black Player, acepta, música, en, ahí está el Black Player, archivo swap, traje como tres o cuatro discos, y permite la ecualización, entonces está bastante atractivo, ese Black Player, y vamos a conectarlo, vía Bluetooth, por lo tanto, la antenita, que nos están entregando, si la vamos a ocupar, ahí está, estamos dando vueltecitas, y, por ahí está, ahí está, vamos a dejarla ahí, bien colocadita, y, ahí está, ¿qué más traen? ah, mira, control remoto, control remoto, para que no te pares, el cable del Sennheiser, es bastante extenso, entonces, pues la realmente, a lo mejor el control remoto, si pudiese ser que lo ocupe, adaptador para 3.5, para A63, para audífonos, ya tengo uno, así que me sale sobrando esto, unas gomitas, para las terminales, las conexiones que no vayas a ocupar, después la puedes tapar, tarjetita de A1, ventas, redes sociales, tienen Facebook, Twitter, Instagram, página web, correo electrónico, pues para que les llames, y les compres más, un adaptador, este sí está interesante, mira, este adaptador, es para USB, de este tipo, y conectes vía USB-C, un teléfono vía OTA, o sea, eso está bastante bien, y pues el adaptador de corriente, es un eliminador, prácticamente, y pues ahí está, ese es todo, y pues vamos a ver, espero que sea un aparato, bastante, rendidor, que le dé la suficiente fuerza y potencia, a los Sennheiser, que están por acá, que están por acá esperando, repito, tengo el Grace de Zinc, pero, si les da, bastante, corriente, es muy bueno, el Grace de Zinc, en el sentido de la, de la corriente que maneja, pero, lo que no me gusta del Grace de Zinc, pues es que es muy plano, entonces, pues bueno, el Sennheiser, es bastante plano, bastante neutral también, entonces, pues, hace que el sonido, creo que sea un poco aburrido, yo espero que con esta parejita, tengamos felicidad, y auditiva, mira, ahí está, es todo una, una monada, así que, pues ahí está, le hago un audio, Flamingo, veremos que resultados tenemos, la cajita, la verdad es que me encantó, estaba bastante mona, bastante práctica, me encantó,